La Coordinadora de Memoria y Derechos Humanos de Valdivia La Coordinadora de Memoria y Derechos Humanos La Coordinadora de Memoria y Derechos Humanos Nosotros no queremos que acá se criminalice la protesta social Acá se criminalice la protesta social no solamente de los comuneros mapuches sino también de los trabajadores y de los estudiantes Nosotros pensamos que ese enfoque con el cual se mira a las personas que demandan sus derechos que protestan en la calle tiene que cambiar en el país Y finalmente también subarnos a la demanda que ellos hacen de que todas las zonas donde están produciéndose conflictos de tierra o demandas de tierra no se produzca esta criminalización finalmente de las comunidades y esta militarización que se vive en zonas como la comuna de Silla o la zona de Yeuyeu Nosotros pensamos que eso es un antecedente negativo habla de un estado represivo habla de una actitud racista del estado de Chile y nosotros pensamos que en el bicentenario justamente son los temas y las señales que se tienen que dar Más derechos humanos para todos un país mucho más solidario y un país mucho más igualitario La desigualdad del país creo que finalmente es el síntoma que evidencia una sociedad que no se reconoce a sí misma una sociedad que reconoce diferencias y pensamos que avanzar en la igualdad no solamente significa una mejor distribución del ingreso sino también generar condiciones políticas sociales y culturales donde todos sentimos que finalmente construimos un país o un territorio donde todos nos sentimos representados gracias Gracias.